Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones, si llegar a resultar, aviéntate papito, aviéntese mi reina. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Te doy la bienvenida Por el Placer de Vivir, soy César Lozano. De veras que me encanta compartir este programa porque cuando escucho los testimonios de la gente y nos escriben a través de mis redes sociales o a través del WhatsApp del programa más 52-8198-610-170. Mándame WhatsApp y que nos digan, oye, cuando hablaste del tema de la baja autoestima me identifiqué. Porque mucha gente cuando le preguntas, tú tienes alta autoestima o baja, la gente dice, no hombre, yo estoy bien, sí, pero no aceptas un halago. ¿Cómo? No, o sea, hace rato te acabo de decir que qué bien te ves y me dijiste, no hombre, me vio todo amolado. O sea, los signos claves de alguien que no tiene su autoestima sólida es, no se cree capaz de, no soy merecedor de, y no me andes diciendo que me veo bien o que me quedó rica la sopa porque no es cierto. Y ya, estás de acuerdo, juez. Ahora, hay gente que dice que tiene la autoestima muy alta pero cae en soberbia. Ay, sí. Sí, o sea, cae en gordito, no, me quiero mucho, pero estoy bien bueno. Oye, qué maravilla, ¿eh? O hay unos que aparentan que tienen autoestima alta en redes sociales o en así, en Facebook, aparentan. Están bien deprimidas y están bien deprimidas. Hay casos bien sonados de influencers que demuestran alegría total y platicas con ellas o con ellos y están deprimidos totalmente por querer aparentar o dar una imagen que no están viviendo. La palabra mágica es congruencia. La congruencia es, pues lo que vivo, lo que soy, es lo que transmito. Claro, que si ando aguitado, pues no voy a andar transmitiendo. ¿A quién le gusta andar enseñando sus miserias? Entonces, la autoestima se va construyendo poco a poco, en el día a día. Aceptando halagos, haciendo halagos, sintiéndote merecedor, sonriendo al espejo, agradeciendo a Dios por quien eres y por lo que eres y por lo que has logrado. Haciendo un balance de todo lo bueno que has logrado en tu vida. Así se construye tu autoestima y tu amor propio. Una persona que se quiere, se nota. Una persona que no se quiere, también se le nota. Quédate en el placer de vivir porque voy a seguir hablando de esto y también viene Rebeca Garza Buerona a decirte, bueno, fallece una persona, ¿qué pasa con sus redes sociales? ¿Qué sucede con su Facebook? Se pone un homenaje ahí, se cierra. Viene a platicarnos sobre este importante tema. Te quedas con nosotros en el placer de vivir, más cincuenta y dos, ochenta y uno, veintiocho, seis, diez, ciento setenta. De cualquier parte de la República Mexicana, el Valle de Texas y Argentina, donde estamos en sintonía a través de MBS Radio y estaciones afiliadas en EXA FM, en Nogales, León, Guanajuato, Ensenada. Saludos, en Argentina estamos en Estereo Rey, estamos también en EXA en Dondejuel. También estamos en EXA, también nos pueden escuchar en Tampico, Tamaulipas. En Zamora, Tusca Gutiérrez. Saludos a la gente que está en contacto a través de Piedras Negras. En Taxco. En FM Globo, Guadalajara. En Córdoba, Durango, El Paso, Frenillo, Guadalajara, Matamoros, Mazatlán, Mexicali, Monclova, Monterrey, obvio. Ojinaga. Y además, en Acámbaro, Agua Prieta, Aguascalientes, Campeche, Acuña, Obregón, Ciudad Mante, Ciudad del Carmen, Ciudad Victoria, Comitán. Gracias por permitirnos acompañarnos a través de MBS Radio y afiliadas. Iniciamos por el placer de vivir. Haz contacto directo con César Lozano. Twitter e Instagram. Arroba DR César Lozano. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook. Doctor César Lozano. Continuamos. Una persona que tiene autoestima alta y que se quiere y se valora no anda aceptando críticas inmerecidas. Y cuando le avientan una crítica o le avientan hate, pues analiza primero quién le manda la crítica. Sí, la serpiente ahí está, hombre, claro. Analiza quién es, a ver qué jabón la patrocina. Pues mira nada más el burro hablando de orejas, que mira qué pelos tengo y mira este. O sea, no acepta cualquier comentario que no se merece. Para que la autoestima esté sólida, la familia tiene mucho que ver. Si la mamá se encargó de decirte lo valiosa, lo único o lo irrepetible que eres, lo muy amado que estás, difícilmente caes con depredadores que matan tu autoestima, que la aplastan. No se vale. Pero hay gente que sí cree cualquier crítica y de cállate esta chiche por los rincones que me dijo gorda y que me dijo fea y que me dijo prieta y que me dijo... A mucha honra prieta y a mucha honra así como estoy sabroso. Y si no te agrada algo tuyo, lo trabajas. Lo que se pueda trabajar. Lo que no se pueda trabajar, la aceptación libera. Hay gente que de veras se siente guapa y a lo mejor físicamente podrías decir, oye, pero así guapa, pero se siente. Y tienen un pegue que ya lo quisiera la buenota y la guapota y todo. No, hombre, claro. ¿Estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, mi querida Mar? Te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Mar? Estoy como quiero, pero me aguanto. Bendito sea Dios. Así o más suelta la mar. O sea, tú sí te sientes sabrosa. Claro. Sí, me siento, pero de lo mejor. Ella llega a un lugar abriendo plaza. Así entra. Ya llegó la mar. Llegó, llegó mar. Llegó el color. Llegó la vida. Llegó el amor andando. Llegó el amor. Y empieza el perrerío a ladrar y dijo, pues asociéguense, asociéguense. Y no me quiero yo, ¿quién, doctor? Claro, descríbete, Mar, ándale, descríbete, ándale, para que veas. A ver. Yo me describo con la mejor autoestima, donde llego yo, llega la vibra, la buena vibra, la buena vibra llega. Abundancia como el mar. Abundancia de amor, de cariño. Oye, Mar, ¿y qué le dices a las que se sienten inmerecedoras del amor y del cariño y que se sienten feas? A ver, Mar, háblales, por favor, de mujer a mujer, por favor, díselos. A ver. Escuchen, súbele, Rosa. Súbele, porque la Mar viene filosa el día de hoy, viene golosa. A ver. Yo les diría que levanten su frente, porque si se agachan, se les cae la corona. ¡Sas, culebra! Se te cae la corona, Juana, levanta la frente. Así, ¿y qué más les dices? Al que no, no, ahí me va a querer, que yo estoy bien gorda, que estoy bien fea, que estoy chaparra. No, nada de eso, nada de eso. Que en la mañana, lo primero, verse al espejo. Ajá. Esa soy yo y voy a salir este día a triunfar. A triunfar. Oye, ¿y te lo dices todos los días, Mar? Sí, me lo digo todos los días. ¿Casada, soltera, viuda, divorciada, dejada? Felizmente casada. ¿Desde cuándo, golosa? Oye, mira, rara vez me dicen felizmente casada, me dicen casada, doctor, casada. Pero felizmente. No, yo sí, felizmente casada. A ver, ¿cuánto llevas con ese santo varón? Ya con ese santo virginal varón, ya llevo, ya vamos para 20 años. Dime el secreto, por favor, dime el secreto para que una mujer se exprese tan bonito de su matrimonio. ¿Cuál es? Dímelo. Mucha comunicación, doctor. Mucha comunicación. Y por más mínimo que sea el detalle, hay que platicarlo. No gritarlo. Platicarlo con un café o con una cervecita a gusto. A gusto. Y nada de hacerle la ley del hielo, ni dejarse de hablar, ni nada de eso. No, no, eso es lo peor. Eso es al contrario. Eso es lo que... Lo que hace que te dejen de querer. Dilo, Mar, dile. No que te dejen de querer, pero sí que te agarren así como cierto miedito para platicarte las cosas. O sea, tú, a mí dime las cosas como son. Así le dices al hombre. ¿Cómo se llama ese hombre virgen? No lo quiero decir. Mejor no lo digas, hombre. ¿Qué pasa? ¿Es maldito? No, es maldito. Al contrario, lo adora, lo adora. No, es muy bueno. Y es muy bueno. Es trabajador. Y me quiere mucho. Y me quiere mucho porque me presume. Te presume. Ahí está otro tip que acabas de decir, Mar. O sea, un hombre que presume a la esposa, a la esposa se siente con autoestima más alta. Y me presume porque él mismo me dice, ponte esa minifalda, ponte esos tacones y ponte guapa. Es caray. Y nada de que le... Bájate esa falda. No. Miren las piernas. No. No, nada. No, nada de esto. Y aquella ni tarde ni perezosa. Vámonos. Vámonos. Le sube más a la falda. Vámonos. Al cabo, tengo la anuencia y la complicidad de mi marido. ¿Verdad? Claro. Mar, me encantó platicar contigo, Mar. Estoy segura que muchas niñas te escucharon el día de hoy y dijeron, oye, sí. Y hombres también te escucharon el día de hoy. ¿Qué presumir a la señora? Hay que presumir. Y en mi trabajo me tienen un apodo, doctor. ¿Cuál es? Dímelo. Porque platico mucho con las muchachitas que están más jóvenes que yo y ya me pusieron un apodo. Me dijeron, usted dice, yo quiero ser como usted cuando yo sea grande porque usted es una loba. ¿La loba? Pero tú lo tomas como halago ese apodo, ¿verdad? Sí. Sí, porque muchos niños me lo han dicho en mi trabajo que cuando lleguen a mi edad quieren ser como yo. Qué bonito, Mar, que haya personas que digan eso. Quiere decir que estás dejando huella en tu paso por esta vida, Mar, querida. Y ya dejaste huella también en este programa. Te quiero, Mar. Yo también lo quiero mucho, Tori. Joel, este año sale. ¿Sales? ¿Sales? Gracias, Joel. Órale, Mar. Órale, ya ha decretado por Mar. Nos volvemos a hablar en diciembre a ver si salió. La loba lo asegura. La loba acaba de asegurar eso. Sí, le digo a mi esposo, mira, Joel, le digo, ¿cómo no sales si está tan guapo, norteño, grandote, esa sonrisa? No, por favor, no me lo chifles. No, hombre, no, no lo chifles, porque mira, ya está alborotadísimo, ya está baile y baile aquí. Te puse la de la loba. No, hombre, es la canción de la loba, la acaban de poner, es de Shakira. Oye, te queremos, Mar, todo el equipo te queremos. Gracias por platicar con nosotros, ¿eh? Igual, este, los quiero mucho. Saludos, una pausa, no te vayas. Ah, está Rebeca Garza Buerona, ya va llegando a cabina, con un tema buenísimo, ¿eh? No te vayas. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. No te enganches, reflexiona y aprendamos más en Por el Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Continuamos. Le doy la bienvenida por el placer de vivir a Rebeca Garza Buerón, que es experta en redes digitales, certificada en el arte de hablar en público, experta en delitos cibernéticos y cómo poder evitarlos. Dios ha venido a este programa en varias ocasiones. Hay tantas víctimas de depredadores en redes sociales y ella te asesora. La encuentras en Rebeca Garza Buerón en Facebook o Rebeca Garza Buerón en Instagram. La recomiendo ampliamente. No sabes la cantidad de madres y padres desesperadas que la han buscado a ella y les ha dado una solución ante lo que viven. Desde amenazas, desde correos falsos que les llegan a tus hijos, desde tengo fotografías tuyas y las voy a publicar y demás, que es algo que estresa y que causa una depresión profunda. No nada más a quien lo vive, sino a los familiares. El día de hoy, ¿qué se hace cuando fallece una persona, cuando muere una persona y sus redes sociales están activas? Nadie quiere hablar de ese tema. Nadie. Pero todos nos vamos a morir. Todos. Algún día espero que muy lejano. Que falte mucho, pero todos nos vamos a morir. Entonces es bueno hablar de esto. Totalmente. A ver, ¿qué sucede? Mira, al día de hoy, ya sabes que pues desgraciadamente se ha ido mucha gente y me han llamado y me dicen, oye, es que dejó su celular y no sabemos cómo poder entrar porque ahí se quedó todo guardado, muchas cuentas o cosas de los seguros y no hay manera de entrar si la persona no dejó. Muchas veces la esposa, el esposo, los hijos saben las contraseñas, pero que si nosotros, yo como siempre les digo, cambien la contraseña cada tres, seis meses. Capaz de que la cambio. Capaz de que la cambio. Mira, yo la cambio e inmediatamente aviso aquí a mi producción. Porque si la gente tiene que saber la clave de mi celular, mi esposa la sabe, digo, mis hijos se la saben, pero es necesario porque pasa algo. Es muy necesario y hay muchas personas que no lo hacen. Entonces, yo te pregunto, ¿ya tienes tú tu testamento digital? Ups. Ups. ¿Y qué es un testamento digital? Mira, sobre todo Facebook. Tú te metes en Facebook y en Facebook puedes tú dejar ahí a un legado de personas. Puedes escoger a cinco personas a las que tú les vas a decir, el de aquí ya me muera, tú tienes acceso a mi Facebook. Y ahí tú puedes poner, ¿qué quieres hacer con Facebook? Que se quede como un recuerdo, como una memoria o que se cierre la cuenta. Si no quieres dejar a alguien, puedes poner la opción nada más de que yo ya no entro por cierto tipo de tiempo, se cierra tu Facebook. Y también es muy importante la aplicación que siempre les he dado, que es de las contraseñas, donde se guarda toda tu información de contraseñas, que se llama Keeper, que es la que les comenté el otro día. Dentro de esta aplicación viene una manera de guardar ahí, poner a tu heredero digital. Y tú puedes escoger hasta cinco personas. Entonces, por ejemplo, yo te escojo a ti, escojo a Joel, escojo a mis hijos. Entonces, el día que yo fallezca, que espero que sea muy, falte mucho tiempo, van a poder ustedes saber que ustedes son los heredeos digitales de mis contraseñas y tienes hasta después de siete días que reclamas para poder entrar. Entonces, ¿qué pasa? Entras a una bóveda llena de toda tu información digital. Y eso es hacer tu testamento digital. No tiene que estar notariado, no nada. ¿Y por qué? Porque muchas veces toda esta información en esta aplicación está encriptada. Está encriptada y no tienes que dejar papelitos ni nada. Deja cinco, tres, dos a una persona, pero escojan a esa persona que se va a quedar para que tú le das entrada a tu bóveda digital. Sí, es que a veces están las claves de los bancos, hay muchas cosas ahí. Todo, todo. Ahora, tú también ahí puedes decir qué cuentas quieres que puedan entrar. Ahora, la razón por la cual muchas personas no quieren dar la contraseña. La número uno, Rebeca, dile tú. La razón número uno. No, 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 es que no están las señoras así, viendo el radio así. A ver, la número uno. La número uno, pues. Pues es que tienen sus secretitos ahí, ¿verdad? Es que tienes, tienes, puede, hay gente que dice, oye, pues yo tengo a mi amigo digital, o a mi amiga, y no quiero que nadie se entere de esto. Y luego, pues, oye, la familia feliz. ¿Tienes tu amigo digital? No. La familia feliz y de repente. Pues es que hay muchas. Pues imagínate cómo se va a quedar la esposa, el hijo, la novia, quien sea. Oye, este no me sabía. No, pues ya ni te van a rezar. Entonces, pues no, no te conviene. Me llegó un meme que decía, a decir, meme, ya sabes que si te enfermas de COVID, le van a dar a tu esposa tu celular y todo. Sí, lo vi. ¿Lo viste? Pues es que se lo den, dije yo, pues qué bueno que la traiga, pues ya sé. Digo, hay situaciones en la vida en las cuales es bueno prever. Sí. Y a veces tienes información tan valiosa y nadie tenemos la vida asegurada. Y sé de casos, Rebeca, de personas que batallan horrores para poder tener acceso a cuentas bancarias porque nada más él lo sabía. Sí. Ahora, al día de hoy, más o menos en promedio tenemos 90 cuentas activadas. Desde Amazon, Mercado Libre, Facebook, Instagram, Snapchat. Tienes montones y muchas veces trabajamos diferentes contraseñas. Sí, y las cambiamos a cada rato. Y las cambiamos. Entonces, si quieres dar acceso, que tus familiares, oye, saquen las fotografías, los videos, información muy importante que sí necesitan dar. Ahorita con también el tema de la criptomoneda. ¿Quién se queda con las criptomonedas? Tienes que dejar también ese tema. Platicando con Rebeca Garza Buerón. Síguela en Facebook, Rebeca Garza Buerón. Y en Instagram también te lo recomiendo. Información muy valiosa. Quédate, por favor, en la segunda parte de este programa. Te quiero preguntar algo en relación con los delitos cibernéticos, por favor, porque la gente está preguntando sobre eso. Ya lo has dado en este programa, pero creo que recordarlo ayuda mucho en este momento. Claro que sí. No te vayas. Estás en El Placer de Vivir. Ahorita volvemos. Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. En vivo, César Lozano. Continuamos. Rebeca Garza Buerón es experta, pues puedo decir en delitos cibernéticos. Haberás ayudado a mucha gente. De repente, lo que más te están llamando ahorita es en relación con el acoso en redes sociales. El acoso en redes sociales y el secuestro cibernético, en el que de muchísima gente ahorita está cayendo con esta pesca digital, que es el phishing. ¿Cuál es la estrategia del phishing? ¿Cuál es la más común usada ahorita? ¿Cómo secuestran cibernéticamente a un hijo, a una hija? Que generalmente son adolescentes, jóvenes. Diles la técnica para que las madres o los padres estén inconscientes de estos. Y los jóvenes. Muchas veces a estas personas menores se creen todo lo que les dice como un adulto. Y les hacen pensar que los van a hacer o famosos o famosas o les van a ofrecer algo de criptomonedas o bitcoins o algo que les están cautivando. En menos de dos minutos es cuando ellos tienen contacto y toda la información de un adolescente y luego los citan en algún lugar. Desgraciadamente, los adolescentes no están comunicando a los familiares que tienen este contacto con estas personas. Tenemos que tener mucho cuidado y saber que existen este tipo de foros, saber que existe este tipo de sectas cibernéticas en donde hay muchos adolescentes allá adentro buscando información equivocada. Necesitamos hablar de tecnología, mucho más de tecnología en casa y con nuestros hijos para que nosotros podamos guiarles y decirles, oye, habías escuchado sobre esto y que nuestros hijos sean los que tienen tanta información que nosotros no sabemos es importante. Si a nosotros nos educaron con el, oye, cruza la calle y fíjate los dos lados, ¿cómo le vas a guiar por la tecnología? ¿Cómo estos depredadores contactan? Ellos te contactan por medio de haciéndose pasar con una fotografía falsa de algún amigo tuyo, alguna amiga tuya. Y lo primero, imagínate un adolescente, ¿qué es lo que quiere? Quiere ser la bloguera que está viendo, quiere ser influencer, el youtuber. Y lo primero que hacen es, oye, te hago famoso siempre y cuando me mandes tu catálogo de fotografías. Se manda el catálogo de fotografías, luego les piden más y a la tercera vez ya mandaron un super catálogo. Y aquí es donde entra el secuestro cibernético de te veo a tal hora en tal lugar y si no llegas, todas tus fotografías van para internet. En 24 horas. Pero piden las fotografías de todo tipo, ¿les piden? De todo tipo, primero van a mandar como mucha ropa, luego... Y luego, mándame algo más sugerente. Sí, y entre menos ropa me mandes, más famosa vas a ser. Desgraciadamente es... Y hay gente que cae a eso. Miles, miles, muchísima gente. Yo sé que Joel cayó también, mandó una entanga. A ver, a ver, esto no, no, quiero agarrarlo de risa porque es algo bien serio. No, pero hay mucha gente que me dice, oye, es que estoy trabajando. Caíste, Joel, sí, sí caíste en alguna vez. Sí caí, sí, claro. ¿Y luego? Caí, no, dice... Le vale, le vale, le vale. Está, no sé, vende pasteles. Y dice, oye, pues resulta que si me pongo un top más pegado, pues vendo más. Entonces, ¿qué estás vendiendo? ¿Pasteles o...? ¿Otro pastelito? A ver, yo creo que... A ver, sí es mucha la gente que cae... Sí, no estoy jugando. Bueno, ¿y luego te amenazan de publicar tus fotos? Te amenazan de que van a publicar tus fotos. Hay veces que también ha sido otro tipo de cibersecuestro donde tienen mucha información tuya y te dicen, pues tienes 24 horas para vernos en algún lugar y ya te haces víctima y te haces, pues de esta persona, te tienen secuestrada cibernéticamente. Es muy doloroso porque hay mucha gente que lo está pasando, está muy asustada y me dicen, oye, es que ya cambié el número telefónico como 10 veces y me siguen hablando. Entonces, imagínate todos los días estar... que hay una persona atrás de ti molestándote si está muy complicado emocionalmente. Rebeca, y que tengan cuidado con esos correos de que soy una ancianita que no hay a quién dejarle toda mi herencia. A ver, vamos a decir todos los que llegan ahorita, ¿eh? Bueno, ahorita el código famoso que, oye, es que me equivoqué, puse tu teléfono en vez del mío, ¿me pudieras mandar el código que te llegó por tu celular a tu WhatsApp o a tu mensaje de texto? Ay, claro que sí, déjame te lo mando. No manden códigos, o sea, un código no se manda. Y dos, pertenezco a YouTube y vi tus videos y quiero que sepas que te voy a... que voy a comercializar también. Ten mucho cuidado, checa la cuenta de dónde viene y te vas a dar cuenta que es una Gmail. No tiene nada que ver con YouTube. Nada, a mí me acaba de pasar otra vez de Bitso y me decía que iban a cambiar los términos y condiciones que tenía que aceptar no sé qué cosa, si no el dinero se perdía, ¿no? Si te asustas y lo dices, voy a la plataforma desde afuera de mi correo y ahí me doy cuenta que nada que ver y no es cierto. Y no es el correo y es un Yahoo. Es un Yahoo y muchas veces nosotros caemos en ese correo porque lo primero que hacemos es que nos asustamos y le picamos a este link. Entonces ya dejen de picarles al link, compartir links o compartir videos. Había uno hace poquito de un centro, pues de una tienda y que la gente lo empezó a pasar. ¿Qué pasa cuando mandan links y que es mucha de las personas lo que está mandando? Van a agarrar todos tus contactos y de ahí se puede filtrar a alguien para que te robe tu celular. En WhatsApp también está pasando mucho que si tienes grupos muy, muy grandes, cambian el nombre del grupo poniendo algo de violencia o pornografía. Nada más el nombre, porque WhatsApp no permite nada de esta información. Todos los que están adentro del grupo pierdes tu teléfono. Es como tu identidad. Imagínate tu número celular de toda la vida que lo tienes, te lo van a bloquear, lo mandan a la lista negra y tienes que dar de alta otro número. ¡Qué friega! Entonces, a ver, si eres miembro de un grupo de exalumnos del colegio. Pues pueden hacer una travesura así y te friegan a todos. Entonces los grupos, háganlos en Facebook o háganlos en Telegram. ¡Qué la friega! Déjame salirme ya ahorita. ¡César Lozano salió del grupo! Pues es que sí. ¿En serio? Claro. Y ahorita que ya está cambiando WhatsApp Business, imagínate todos los anuncios y ahora sí va a ser un comercio o no un comercio. Ahorita los bancos que ya nos quieren, la política de los bancos, que no me gustó nada, es que ya tienen que saber exactamente dónde estás tú localizado, por su seguridad ellos. Pues claro que no. ¡Qué miedo! Bueno, gracias. Rebeca Garza Buerón, cualquier duda que tengan en relación, si contestas a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo y me consta, Rebeca Garza Buerón en Instagram o Rebeca Garza Buerón en Facebook. Gracias por venir. No, muchas gracias. Una pausa, volvemos. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Todos los días tienes dos opciones. Seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Hey, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo al Dr. César Lozano, a su gente de producción. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Hola, buenos días. Mi nombre es Lucrecia Medina. Yo lo escucho en Aguascalientes, diario. Le mando un saludo muy fuerte. Me encanta. Hola, Dr. César Lozano. Buenos días. Mi nombre es Yasmín. Lo escucho desde aquí, desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Claro, igualmente, Tijuana. Gracias, Aguascalientes, Monterrey, que están en sintonía. Nos encanta compartir este programa y más recibir las llamadas de ustedes. Los mensajes en WhatsApp, más 52-8128-610-170. Sígueme en Instagram, arroba DR César Lozano. Igual es Twitter, arroba DR César Lozano. Igual es TikTok. Y también mi Facebook es Doctor, con palabra completa, César Lozano. Cuenta verificada. Me encantaría que me siguieras en las redes sociales. Vamos con Gaby Pérez, tanatóloga. Y ella viene a hablar. ¿Dónde empieza la violencia en los jóvenes? A ver, ¿por qué tu hijo es tan violento? ¿Por qué tu hija no se controla cuando dice las cosas tan hirientes? Pues ella es muy tajante y te va a decir de dónde viene eso. Gaby, querida, te saludo con gusto. Por el placer de vivir presenta Por el placer de entender la vida Con Gaby Pérez Islas Muchas gracias, doctor. Qué gusto estar con ustedes. Pues en esta sección de Por el placer de comprender la vida Hoy quiero hablarles de un tema muy difícil de entender La violencia en los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes empiezan a desarrollar estas conductas violentas? Estos pensamientos catastróficos sobre la vida Y entonces empiezan a gestar mucho enojo adentro de ellos Que lo reflejan con sus maestros, con sus padres, con sus abuelos, amigos, la sociedad en general La verdad es que cuando vemos un joven que está en una relación con una niña Y es un noviazgo violento, tóxico y tormentoso Empezamos a sentir que hemos hecho algo muy mal como sociedad Porque los niños y los jóvenes no son hijos nada más de un padre o una madre Son hijos de todos Son el producto de lo que hemos hecho como sociedad Entonces tenemos que trabajar en volver al equilibrio en las familias Porque no es el origen de la violencia en un joven Los juegos de video Tampoco es el internet Tampoco es el teléfono celular O estar pasando mucho tiempo jugando con él La verdad es que es el desequilibrio La suma de todo eso La ausencia de los padres El que los niños ya no están jugando El que no pueden salir a las calles a estar con amiguitos El que no hagan deporte El que no tengan una buena alimentación No está en la naturaleza infantil y juvenil la violencia La violencia es un enojo Un muchacho o un niño que se porta mal Se siente mal Vigilemoslo Muy de cerca Amorosamente No de una forma persecutoria De una forma totalmente amorosa Yo recomiendo por favor que lean Cómo curar un corazón roto Porque en el capítulo 2 Les explico en ese libro Cómo tratar los temas de las pérdidas con los jóvenes Para que no se vaya sembrando en su corazón Duelos no resueltos Que se desarrollen como mucho enojo social Los abrazo Arroba Gaby Tanatóloga En todas mis redes sociales Así o más claro En la casa empieza todo Cuando son testigos de violencia Cuando les hablamos mal Cuando los estamos De alguna manera Invalidando sus opiniones Tú qué piensas Tú cállate Tú no opines Ahí empieza un hijo violento Le estamos inculcando todo lo necesario Para que se haga así Ojalá y este mensaje Haya llegado a quien deba de llegar Feliz de compartir contigo Por el placer de vivir Todos los días En este horario Tenemos un encuentro Tú y yo Únicamente por el placer de vivir ¡Ánimo! Hasta la próxima ¿Ya estás listo para alcanzar Los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros Y no te enganches al pasado Te esperamos en una emisión más de Por el placer de vivir Con el Dr. César Lozano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!